¡Suscríbete al canal! Un minuto de pruebas. No puedo entrar al depósito de pruebas. Necesito una ruta alternativa. ¿El depósito de pruebas? Según estos planos, Linda con el hueco de un viejo montacargas al que podrá acceder desde la enfermería. Podría entrar desde allí. Lo he marcado en el mapa. ¡Suscríbete al canal! A todo el personal, 622 avistado en los pisos inferiores. Envíen seguridad a esas zonas de inmediato. ¿Quieres un motín? ¡Suéltame! Tranquilo, hay cámaras por aquí. No vamos a soltar a nadie. Tienes razón. Suelta este lunático y aquí se armará la mundial. He dicho que me sueltes. Y yo que no vamos a soltar a nadie. Pero no pasa nada si le decimos lo de ese pestillo de aquella puerta. ¿El que acabamos de arreglar? Bueno, a decir verdad, no sé cómo ha quedado. Yo de vosotros me largaría. Nos marcharemos bien pronto. ¡Vamos! ¡Me volvieron a estar aquí! ¡Me perdí! ¡Estás puesto, friki! ¡Se supone que iba a ser fácil, ¿verdad? ¡Que no escape! ¡Se acabe en un agul! ¡Procesemos a esta estrategia! ¿Esto me viene? ¡Puedo ser razonable! ¡Viene a por nosotros! ¡Viene a por nosotros! ¡Viene a por nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Di! ¡Yeah, Ja, ja! Dicen que han puesto precio a tu cabeza. ¿Vienes a entregarte? Ahora está con la coche Tiene suerte de que estemos entre rejas Lo iba a reventar Había oído los rumores pero no sabía Bien, ha llegado a la enfermería Ahora busque el acceso al hueco del montacargas Así podrá llegar al depósito de pruebas Bien Bien Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores Alerta máxima Recibo Informes de disturbios en los calabozos Protocolos de emergencia activados Alerta Motín en los calabozos confirmado Protocolos de emergencia en marcha El único modo de pasar es usando el disruptor Nos abrimos pasagolpes ¿Qué te parece? La navidad mejora por momentos Tienen que dejarnos salir Tenemos BN ¿Dónde están el resto de maderos? Tal vez nos haya matado ¿Alguien puede pasar esta ferramida? ¿Qué es esto? Me viene al pelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quieres nada conmigo! ¿Eh? ¡Vamos! ¡No tiene ayuda! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vas a tener una noche muy mala! ¡No te vayas! ¡Nunca podrás robarnos! ¡Vamos! ¡Equilibremos las tornas! ¡Tan comido! ¡Vamos! ¡Tú ya no soy antes! ¡No me maten! 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 Despacio. Necesito acceder a la base de datos federal. ¿Por... por ahí? Debes pasar mucho tiempo aquí. Buen equipo. Puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la intranet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimientos pueden traerle problemas a esa chica. Bajo el edificio. ¿El qué? Los cables. Llega a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué razón haces esto? Porque hice una promesa. ¡Eso es fuego! ¡Idiota soy yo! Alfred, ya me estoy yendo Pero debo pinchar los cables de la red Para poder acceder al servidor de forma remota Debería poder acceder a ellos Desde las alcantarillas que hay bajo el edificio Le marcaré la entrada más cercana en el mapa El hombre del pingüino dijo que podría inutilizar sus armas ¡Confirmado! ¡Ahí está! ¡Las manos arriba! ¡Estoy destruyendo poderes! ¡Muera! ¡¿Qué?! ¡Inmovilizadlo! ¡Ataca a un po... ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Muera! 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 Está abandonado el campo de tiro. Informe de situación. Contacten de inmediato. ¡Ahí está! Quiero herirte, pero debes apartarte de mi camino. ¡Ah! ¡Nunca! ¡Escucha! ¡Estoy de tu lado! ¿Mi lado? Mi lado cumple con la ley. Mi lado no les parte las piernas ni les salta los dientes a los sospechosos. Contamos con el respeto de Gotham. Si fuera cierto, yo no... ¡Gordon! ¡Aparto de ahí! ¡Alto el fuego! Si se mueve, abatidlo. No tienes a dónde ir. ¡Fuera, Gordon! ¡Lo mataré! ¡No lo hagas más difícil! ¡Los locos! ¡Tenemos tiempo! Señor, he marcado un pozo en su mapa. Los túneles del alcantarillado van directamente al edificio. Buen trabajo, Alfred. Señor, intente no mancharse con el fango ahí abajo. Recuerde quien le limpia el traje. ¿Hola? Hola, Batman. Soy Bárbara. Siento piratear tu señal, pero necesito un favor. Se han perdido algunas cajas con pruebas. Es material militar y nadie aquí parece preocuparse. Te envío las coordenadas GPS de su ubicación. Usa tu disruptor de armamento en las cajas que encuentres. Dañarás sus circuitos y quedarán inservibles. ¡Gracias! ¡A la otra! ¡Suscríbete al canal! ¡No se está bien! ¡No se está bien! ¿Qué era eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No se está bien! 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 Gracias.